¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. México y Panamá se enfrentarán por el final fur de la Liga de Naciones. Este partido está programado para empezar a las 8 y 15 de la noche, hora MX, el jueves 21 de marzo. El tri irá en busca de otro título antes de la Copa América 2024. Se encuentra en la semifinal del torneo y buscará redimirse del año pasado bajo la dirección de Jimmy Lozano. Mientras tanto, los candeleros aspiran a su primer título importante en la CONCACAF, enfrentando a México en una oportunidad histórica para el fútbol panameño. Para avanzar a la gran final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la selección mexicana deberá ganarle Panamá en el tiempo regular, tiempos extra o penales. Y si ganara este encuentro, se verá las caras contra el ganador de la llave ante Estados Unidos y Jamaica. Ahora, escucharemos las declaraciones del director técnico de México, Caimel Lozano, quien dio a conocer cuáles eran sus estrategias de juego para este encuentro. Escuchemos. Y bueno, pues ¿cuál es la idea de juego contra estos rivales? Primero Panamá, que es un equipo que incluso le gusta tener la pelota, y después contra Jamaica o Estados Unidos, que son equipos que representan un reto completamente distinto, con sistemas completamente diferentes. Sí, pues principalmente nosotros enfocarnos en su mayoría en lo que nosotros podemos hacer. Evidentemente sabemos que hay cosas que hace el rival que son importantes conocer, saber y neutralizar, pero de nuestra parte, pues queremos ser protagonistas siempre, Martín. Como bien lo dices, creo, le tratamos de dar las herramientas al jugador para que pueda tomar decisiones, y estas decisiones sean lo más fáciles posible de tomar. Y queremos esto, ser protagonistas a partir de tener el balón, generar opciones de gol. A mí me gusta mucho eso. No me gusta mucho tener el balón por tenerlo, sino en base a tener bien el balón, pues generar lo más pronto posible algunas ocasiones de gol en este caso. Cuando no se tenga el balón, pues evidentemente defendernos bien. Creo que es algo que hicimos bastante bien durante la Copa. Ahora en los últimos partidos nos ha costado un poquito más, pero hacer lo que toca. A grandes rasgos hacer lo que toca en cada fase del partido. Hay dos días únicamente de entrenamiento, digo, para nosotros y para todas las demás selecciones, y es importante dar en el punto exacto para saber que dos o tres cositas en ofensiva y en defensiva son las más importantes de cara al partido con Panamá. Los dirigidos por Jimmy Lozano ven en esta semifinal una excelente oportunidad para conquistar el primer título de México en la Nations League. Además, buscan redimirse por su desempeño en el año pasado, donde en esta misma instancia sufrieron una derrota abultada ante Estados Unidos. El equipo mexicano aspira a mostrar un nivel de juego más sólido y consistente, que demuestre su evolución y crecimiento desde aquel entonces. Y ustedes amigos, díganme qué opinan acerca de este encuentro. ¿Qué equipo crees que se llevará la victoria? Déjame saber tu score y hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito.